Preven mayor inflación Ciudad de México. La proyección rebasa el objetivo de Bancsico de 3%, con un diferencial de un punto porcentual arriba y abajo de la cifra. Para 2019, los expertos de 34 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero prevén una inflación de 3.7% al final de ese año, una variación casi mayor frente al 3.68% previo. La inflación de México se ubicó en 4.88% hasta la primera quincena de septiembre a tasa interanual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía . El sondeo de Banco Central mostró que los expertos, consultados del 24 al 27 de septiembre, prevén una inflación subyacente del 3.53% al cierre de 2018, un pronóstico abajo del 3.59% previsto en el sondeo del mes pasado. La inflación subyacente es el referente de las reuniones de política monetaria del Bancsico, cuyo próximo encuentro está programado para el 4 de octubre. El pasado 29 de agosto, el Banco Central alertó que la convergencia de los precios de los productos al objetivo puede demorar más de lo esperado por las alzas que han mostrado los precios de algunos productos energéticos como la gasolina. La inflación de México terminó 2017 en 6.77%, su mayor nivel en más de 16 años. Tipo de cambio En cuanto al tipo de cambio, los analistas consultados por el Bancsico elevaron su pronóstico para el final del año 18.97 pesos por dólar, desde un estimado previo de 18.90 unidades por moneda estadounidense. En cuanto al Producto Interno Bruto, PIB, los analistas prevenen una expansión del 2.10% este año, la misma variación que en la consulta pasada. La economía mexicana, la segunda mayor de América Latina después de Brasil, puede crecer este año entre 2% y 2.6%, de acuerdo con las previsiones de los analistas consultados por el Bancsico. En 2017, el PIB mexicano se expandió 2%, sino... ¡Gracias!